¿Qué es la potencia internacionalmente? Lo mismo era Salta con nosotros, con nuestro mercado, ¿no? O sea, son cosas muy estratégicas, pero que hay que generar esa demanda, ya para que te des una idea, estuvimos en Salta, hicimos un lanzamiento, hicimos una firma del convenio con la Cámara de Turismo de Salta y Jujuy con la Cámara de Turismo de Bariloche, ¿no? Y los estados, en el cual entre septiembre y diciembre la va a ser explorada, todos los salteños y jujeños que vengan a Bariloche van a tener descuentos los que vengan en ese vuelo, y todos los ríos negrinos que vayan a Salta y Jujuy en ese vuelo también van a tener descuentos allá. Entonces, son todas acciones que se generan para justamente romper la estacionalidad, que es lo que tanto necesitamos los destinos turísticos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!